Música Ustedes del barrio de Benito Juárez va a ser al revés van a verte a mí van a volverme a ver aquí al altar, al altar y viendo lo que van a recibir ahora el barrio de Benito Juárez está con esperanza y con de poder llevar la bendición para sus hogares y de llevar esa esa luz de esperanza en el barrio de Benito Juárez para que también sea bendecido así que ahora vamos a hacer una bandera de las banderas va a ser el primer conjunto de gente de adelante donde las banderas se retiran las que se retiraron y las que no reciben se van también las juntas vayan entregándolas de adelante muy bien delante de fila de adelante y van reventando a sus hogares bajan los que estaban en el segundo escalón se acercan con la siguiente fila frente reciben las banderas que esta palabras Viva Nuestro Señor Jesucristo Viva Viva la Virgen María Viva Viva Chiapas de Puerto Viva Viva Grandiamos a la familia Tantra Dominguén Se han pedido que la en mi crónomo también a la doctora de Mínio Ciccide Viva 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 Vamos en este momento a darles la bendición y hacer el traslado de esta imagen hacia su nueva casa En el camino vayamos pidiendo al señor bendiciones para cada uno de nosotros que bendiga nuestra ciudad y que derrame abundantes bendiciones sobre el barrio Benito Juárez el Señor esté con ustedes vamos a darle la bendición a todos los sacerdotes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre con alegría ponernos hijos en paz vamos a cumplir el siguiente orden va a salir primero el balcón justamente con todos los paraquipos luego la imagen de la fotografía de la panorca y luego el encanto para que tengamos la voz tan grande afuera y tranquile los dolores que se vengan ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.